Con el propósito de ponerle fin a los controversiales préstamos gota a gota que colocan en peligro la vida de los emprendedores, el gobierno departamental e Infiballe presentaron ante la Asamblea un proyecto que busca crear un Fondo de Desarrollo Económico Regional que consiste en un programa de créditos con cero interés que permita fortalecer las pequeñas y medianas empresas. Este proyecto consiste en la creación de un fondo que va a permitir trabajar para que se mitigue el crédito pagadiario o que llaman gota a gota. Inicialmente este fondo va a tener dos líneas de crédito, si la gente paga bien pues no va a pagar sino el capital, o sea no va a pagar intereses. ¡Gracias!